Gracias. Chicos y chicas, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva clase de educación cultural y artística. Hoy vamos a trabajar en la página número 17, pero antes necesito que me tenga su diario a la manito. Veo su diario a la manito con fecha 30 de marzo del 2021. Voy a ver quiénes son los que me escucharon. Diario a la manito, diario a la manito, diario, diario a la manito, diario a la mano. Déjeme ver quién está con el diario. Estamos con fecha. Escriba ECA, que quiere decir educación cultural y artística. Solo ponga esto, miren. ECA, dos puntos. Terminar. Terminar. Voy a ver, no me está copiando José Esteban. No sé qué pasa. No sé qué pasa con José Esteban, que no me tiene el diario a la manito y no me está copiando. Le voy a pedir a José Esteban que me dé leyendo, creo. Terminar el reverso de la lámina 14. Sí. Y póngale entre paréntesis. Póngale entre paréntesis. Entre paréntesis. Obra literaria quiere decir, mire, entre paréntesis. O, L, que quiere decir obra literaria. Vamos. Terminar el reverso de la lámina 14. Entre paréntesis. Obra literaria. Hasta ahí estamos. A ver, José Esteban, y deme leyendo lo que escribió, porque le veo que no hace nada. José Esteban. No sé qué pasa con usted, José Esteban, que no me está trabajando. Estaba cogiendo las demás cosas. Mi amor, apure, 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 apure mi vida. Yo ya estoy dictando. Luego, ¿cómo sabe qué tiene que hacer? ¿Ya? Estamos. Terminar el reverso de la lámina 14. Y entre paréntesis, obra literaria. O, L, nada más. Vamos. Ya acabó, Danielita. Luego, subir, coma. Luego, coma. Luego, subir al portafolio. Luego, subir al portafolio. ¿Ya? Voy a ver, ahora sí me va a dar leyendo, me va a dar leyendo. Alejita Paz. Deme leyendo qué escribió en el diario. Mi amor, ¿qué pasó? Alejita Paz. Deme leyendo lo que escribió. Yo sigo, yo sigo copiando. Me dijo Alejita. Necesito que me lea lo que copió. Sigue copiando. Apure, se le está demorando mucho. Oye. Ya. Ya. Ya, a ver, diga. Me dice, el este, profe. Y hace en reversa el este. Está, no escribimos. No escribimos, Alejita. Ahí sí me preocupa. Ayúdame, Camilo. ¿Cómo está lo que copió, Camilito? Terminar el reverso de la página 14 y terminar la obra. Entre paréntesis, ¿qué decía? Obra literaria. Pero lea lo que escribió. Hay que terminar la página 14 del reverso. Por favor, está leyendo Camilo este ratito. Vamos, Camilo. Léame todo lo que escribió. Hay que terminar el reverso de la página 14 y con entre paréntesis de obra. Obra literaria. Es lo mismo de la página 14. Obra literaria. ¿Por qué pone entre paréntesis? Porque el reverso de la 14 es obra literaria, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué puso? Luego, luego, subir a portafolio. Escriba, escriba. Luego, subir a portafolio. Camilo escribió eso. Sí, profe. Luego, subir a portafolio. Voy a ver una pilas que sí me copió todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Niña, 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 guerrón. Deme leyendo, por favor, niña guerrón. Está. Aquí estoy, profe. A ver, deme leyendo, por favor. Terminar el reverso de la lámina 14. Obra, entre paréntesis, obra literaria. Subir al portafolio. ¡Felicitaciones! Así es como debía estar en el diario escolar. Felicitaciones, Danielita. Alguien me decía, profe, 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 que me quería preguntar. Yo, profe. Diga. Yo, profe, es que ya envía el portafolio. Ah, ya. Muy bien. Ya. Muy bien. Ya. Felicitaciones más. Todavía sí envió al portafolio. Vamos. Lámina número 17. ¿Lista todos? Vamos. A la lámina número 17. Ok. Felicitaciones. Así me gusta cómo trabajan. Pero hay estudiantes que después de un rato dicen, ¿qué dijo, profe? Está con sueño porque no estoy con sueño todavía. Y eso. Tenga la bondad de alistarme regla y un marcadorcito. ¿Para qué será el marcador? Para hacer una línea y poner el nombre. Muy bien. Entonces, tenga la bondad de alistarme el marcador y la regla. Voy a cambiar de camarita. Ok. Estoy por aquí. Mire. Bueno, mi cámara como que es un poquito media descuadrada. Pero ya, ni modo. Mire. Tengo por aquí. Observe. Ya está. Yo ya he pintado con el grado anterior. Ya tenemos adelantado un poquito. Y mire lo que hice. Estamos trazando primero una línea en esta parte. Mire. Desde este recuadro, de este recuadro, este recuadro trazamos una línea hasta el margen de acá. Ahora le veo. Sí. En forma de libretita. Sí. Está. Una vez que trazo la línea, escriba el nombre. Paso viendo. Paso viendo. Escribe el nombre. ¿Qué más? A más del nombre, ¿qué hago? Subo. Subo el número de la lámina, que es el número 17. A ver. Paso revisando hasta ahí. Paso revisando hasta ahí. Debe estar su nombre y el número de la lámina. Otra línea vamos a trazar en esta parte. Observe. En esta parte inferior. Aquí vamos a trazar una línea. Debajito de la línea. Vamos a trazar una línea. Mire. Desde aquí. Desde este recuadro. Donde inicia este recuadro. Hasta acá. Sí. Mire. Ahí. Sobre donde dice los cinco sentidos. Os dice. Vamos a añadirle la L que nos falta. Miren. Esta L le vamos a añadir. Para que diga los cinco sentidos. Y le vamos a aclarar todo de una vez para que se vea bien. ¿No es cierto? Estamos hasta ahí, guaguas. Voy a ver esas manitos que ya me están avisando que acabaron. Voy a ver esas manitos. Muy bien, Alejito. Muy bien. Déjeme ver quién más. Me dice que ya acabó con una manito virtual. Déjeme ver, déjeme ver, déjeme ver. Por ahí tengo también. Ah, nadie más. Apure, apure. Ya debe estar con nombre y trazado las dos líneas. Sí. Sí, profe, ya. Ya está en todo. Sí. Ahora soy una manita. Hay una. Yo ya terminé. Ya. Pero yo le dije que me mande una manito. Damaris terminó. Alejandro terminó. Nadie más me manda la manito. Muy bien, Damaris. Ya está la manito. Camilo ya está la manito. Jeremia ya está. Emily Vargas también. Ramírez también. Ramírez Sofía, sí. Melanie también. Felicitaciones. La mayoría ya están listas. Vamos a iniciar, chicos. Con la misma reglita, vamos a hacer la técnica del rayado en el fondo. Y ahora vamos a hacer líneas. ¿Qué serán estas líneas? Líneas verticales. Líneas verticales. Líneas verticales. Y si yo hiciera estas líneas, observen. Si yo hiciera estas líneas así, ¿cómo serán? ¿Cómo se llamarán? Horizontales. Muy bien, chicos. Entonces vamos a hacer líneas horizontales. Y yo tengo en estos dibujos, ¿puedo observar? ¿Qué puedo observar? ¿Qué puedo observar? Los niños comiendo helados. Y aquí también nos dice, ¿cuáles serán los cinco sentidos? Gusto. Gusto, vista. Gusto, vista, oído, tacto. Me falta uno. ¿Cuál será? Vista. Vista. Ya está vista. Gusto, vista, oído, tacto. ¿Cuál me falta? Olfato. Olfato. Muy bien, olfato. Y ahora, ¿de qué sentido estaremos hablando aquí? ¿De qué sentido? El gusto. El gusto. Están saboreando el heladito, ¿no es cierto? Una vez, deje la muestra para el fondo. Deje la muestra, mire. Siga. Déjeme la muestra. Déjeme la muestra. ¿Cómo va a ser? Yo estoy haciendo de un color verde. Si usted no lo tiene, pues haga diferente, ¿de acuerdo? Profe. Dígame. Mi papi no me puede, mi papi no me puede comprar las pinturas que usted dice porque ahorita no tenemos dinero. No tiene ninguna pintura, mi amor. Sí, tengo, solo que, este, mi papi, solo digo que mi papi no me puede comprar. Pero si tiene pinturas, ¿para qué le va a comprar pinturas? No, pero él dice que cuando se acaben me va a comprar otras. Claro, cuando se le acaben. Es que si tiene, ¿para qué va a comprar? Mire, yo las mías también están chiquitas, pero no tengo que utilizar las mismas, mire. Mira mis pinturas ya como están de chiquitas, pero yo tengo que seguir utilizando las mismas. No necesito comprar otras. Peor en esta situación que estamos, imagínense. No, ¿cómo vamos a pedirle que nos compre más? Así sí tenemos, mi amor, ya. Y vamos a pintar con lo que tenemos, ¿de acuerdo? Así como dice la profe de proyectos, lo que tengan deben trabajar, lo que importa es la creatividad. La creatividad, muy bien. Lo que importa es la creatividad, las ganas, el entusiasmo que usted ponga. Mire, usted cómo puede decorar. Mientras más bonito decore, mejor. No importa con los colores que usted tenga. Así es que, mi amor, no se me ponga triste que no le compran nuevas pinturas porque tiene que terminar primero. Sí. Sí, mi princesa que me dijo que no me han comprado las pinturas todavía. Sí. Ya. Ok, chicos y chicas. Entonces, mire, dejamos la muestra del fondo, luego le terminamos, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, pero se... Ok, vamos a pintar, mire. Voy a pintar el piso de color café. Tengo dos tonos de café. Observe, tengo este. Y también tengo este. También tengo este. Voy a pintar, mire, esta parte voy a pintar color café. Recuerde cómo cogemos la pinturita. A ver, cogemos normal, como escribir, mire, y vamos difuminando. Solo vamos, mire, sin asentar mucho, forma circular. Mire. ¿Por qué puedo bajar un poquito más? ¿Puedo? Ah, ya, perdón. Muy bien. Buena esa sugerencia. No se ve en la cámara, chicos. Muy bien por decirme, porque yo no veo, por estar concentrada acá. Y por estirar mi cabecita para que usted me escuche. Mire. Pinto. Dejo la muestrita hasta ahí, ¿sí? A ver, usted también deje la muestrita hasta ahí. Recuerde que no debe quedar rayas. Recuerde que no debe quedar rayas, ni espacios blancos. Mire. Suavito. La mano no me canso nada. Mire. Mire. Hago rapidito, asentando suavito y viendo dónde me falta pintar. Mire. Puedo pasar pintando otra vez. No hay problema. Mire, no me canso ni la manito. Vea. Mire. Si no terminó, deje de muestra. Si no terminó, deje de muestra. Ya. Rofe, ¿de qué color está pintando la mesa? Yo estoy pintando de color café. Ya sé. Ya sé. Pure mi amor, apure, pero ya nos estamos atrasando. Mueva la manito. Mire. Yo puedo pasar pintando otra vez. Y como yo pinto bien, mire. Mientras más veces pinto, paso pintando mejor queda. Porque voy cogiendo todas las fallitas. Y mire, en los bordes, hacia adentro, mire cómo voy a hacerle. Voy a pintar. Vea. De arriba hacia abajo, solo de los bordes para adentro. Mire. Es decir, de las líneas para adentro. Sí. Mire. De arriba hacia abajo, solamente en los bordes. Sí. Mire. Mire. Yo no puedo estirarme mucho porque está muy lejos. Bueno, pero vamos a intentar. Mire. Profe, también. Ya acabó. Muy bien. Vamos a continuar. Los que no acabaron, dejemos la muestra hasta ahí. Si no acabó, deje la muestra. Pero trate de mover la manito también para que vea. Por ahí nos dijeron, ya terminamos. Y esperemos que lo que pintó esté bien hechito. ¿Quién debe darse cuenta si pintó bonito? La profe. Nosotros mismos. Usted mismo. Claro. Yo tengo. Ay, qué bonito que pinto. Mire. Yo misma me siento orgullosa de lo que yo pinto. Mire. Entonces, vamos a ver. Voy a ponerle un color amarillo a este trajecito amarillo. Mire, el color amarillo este traje. Todo el traje va a color amarillo. Rápido, ponga la muestrita. Amarillo. Todo el traje va a amarillo. La camiseta le puse de color azul. Azul, mire. Este celeste. De color azul. Y el pantalón. Le ponemos de pantalón. Celeste. ¿Qué color es el amarillo? ¿Qué color es el amarillo? Naranja, profe. Pongamos el naranja. Amarillo es el, este traje es amarillo, ¿ya? Ya, gracias. Naranja, pongámosle los pantalones, profe. Ya, vamos a ver. Vamos a ver qué color. Chicos, no va a poner, no va a poner los colores justo que tiene la profe. Porque por ahí ha de darse el caso de que alguien no tenga los mismos colores que tiene la profe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Podemos, podemos arreglarnos con otros colores también, ¿no es cierto? Ok, entonces vamos a continuar. Yo le voy a poner el pantalón. Le voy a poner de color, de color, de color. ¿Qué color le pongo? Naranja. Voy a ponerle. ¿Y si le ponemos un celestito mismo? O un moradito. O un, déjeme ver. O un azulito más oscuro. Mire. Mire. Ya, póngale el que usted tenga, ¿ya? Mire, yo le voy a poner el azul, ¿ya? Voy a poner el color piel. Si usted no tiene color piel, pues póngale un colorcito naranja o un colorcito rosado. Mire. Ya, muy bien. Mire. Tengo por aquí, como el, el papel es un poquito porosito, tengo que otra vez volver a pintar para que quede bien. Mire. Los paso otra vez pintando para que pueda quedar bien. Mire. ¿Se ve? Porque es un poquito como poroso. El papel es especial para difuminar. De pronto usted puede difuminar hasta con aceitito Johnson. Ya le voy a enseñar cómo, ¿ya? Ya le voy a enseñar cómo difuminar. Voy a pintar color piel. Yo tengo dos tonos de piel guapo. Mire. Tengo un tono y tengo otro tono por aquí. Tengo otro tono de piel. Ya. Y este es otro tono de piel. Así es que yo voy a pintar con este tono más bajito a la niña. La niña. Ahí sí me ve, ¿no? Mire. Yo también, profe, tengo dos tonos de piel. Muy bien. Entonces, así mismo, mi amor. Mire. Pinto a la niña este piel. Y al niño le voy a poner este que es más rosadito. Mire. Profe. Sí. Dígame, mi amor. Dígame, mi princesa. Ya. Estamos por ahí. Ok. Vamos a pintar. Eh. Luego vamos a pintar. ¿Qué color pintamos? Déjeme ver. Ya está el color piel. Ya está el cabello. ¿Qué color pintamos el cabello? Voy a pintarle un color café. Pero voy a pint... A la niña pintémosle amarillo. A la niña quiere color amarillo. ¿Y si yo le pinto color café? Negro. O negro. Ya. Pintémosle. Yo le voy a pintar color café. ¿De acuerdo? Ya. Mire. Así mismo. Mire. Sin... Sin apresurarnos. Sin cansarnos. La manito. Haciéndolo bien bonito. Usted mismo hace bien bonito. Con muchas ganas. Mire. Mire. Forma circular. No dejo rayas. Mire. No dejo rayas. Observe. Mire. Por acá. Chicos. Nos gana el tiempo. Apure la manito. Nos gana el tiempo. Tenga la bondad. Con un lapicito me va a escribir en esta parte. En esta parte va a poner subir a portafolio. ¿A dónde tiene que subir? A portafolio. A portafolio. No a Educai. Porque yo no le he creado tarea. Todo. Desde aquí vamos a subir todo esto a portafolio. Sí. Todos estos trabajos vamos a subir a portafolio. ¿De acuerdo? Mire. Cuando yo le diga que suba a Educai. Ahí sube. Pero no. Ahorita no he creado ni tarea. Y no me dirás que no tenemos tarea en el Educai. No. Porque no le voy a crear ahí. Va a subir solo a portafolio. Portafolio. Muy bien. Ya estamos hasta ahí, chicos. Mire, ya pinté el cabello. Tengo un lacito por acá para que le combine el lacito. ¿Qué color le pongo? Rosita. Un rosito. Amarillo. Un rosita. O un amarillo para que le combine con el traje. Muy bien. Mire. Claro, para que le combine con el traje. Yo le puse un amarillo. Al final, yo con el color naranja, mire, con otro color. Mire, hice los bordes aquí, naranja. Naranja. Sí. Al helado le pinté, mire, un color cafecito y le combine con un amarillo. Observe. La lengua le puse roja y también le puse café para que esté sabor. Mire, porque el niño probó el sabor a chocolate y la niña probó el sabor a chico. Pero falta una bolita de helado más arriba. Sí, me falta aquí. Ya le vamos a poner otro hito aquí, ¿ya? Vamos. Aquí le voy a poner un color rojo. ¿De acuerdo? ¿Para que sea de qué? ¿Ya? Ya, chicos. De fresa. Muy bien. Entonces, llegamos aquí. Le vamos a poner un color rojo para que sea de fresa. Dice por ahí, mire. Ya. Y así nos quedamos. Usted termina de pintar. ¿Puso con el lápiz subir a portafolio? ¿Puso con el lápiz subir a portafolio? Sí. Ponga. Ponga este ratito con el lápiz. Si es que se olvidó. Ponga. Subir al portafolio para que no nos olvidemos. Déjame ver. Un ratito. ¿Entró? A ver si me silencia el micrófono, por favor. Subir a portafolio, ¿no? Mire, subir a portafolio. Subir a portafolio. Para que no se olvide. Voy a ver quiénes copiaron. Hasta ahí. Se termina y sube a portafolio. Ay, le dije que le voy a enseñar cómo difuminar. Si de pronto tiene usted por ahí un poquito, un aceite de bebé. Mire, yo tengo un aceite de bebé. Ya, pongo una puntita de, mire, en la puntita del frasco pongo un poquito, apenitas de aceite. Cierro bien y mire, con este voy a pasar difuminando. Mire cómo cambia. Apenitas, pero verá que no es mucho. Apenitas, vea. Sí, pero no se olvide de siempre, siempre cerrar bien el aceite. Mire, pero ven. Mire. Para que no riegue, sí, para que no riegue. Mire. Bien, pero eso sí es que quiere, no es que va a ser. Cuidado y vaya a decirme, es que la profe dijo que nos compre un aceite. No, para nada. Solo si es que tiene. Yo sé que hay estudiantes muy creativos que quieren que el dibujo sea mucho mejor, mucho mejor. Entonces, ahí sí, usted lo hace. Pero sí va a ser con mucho cuidado. De acuerdo, vamos a dejar hasta ahícito nomás y vamos a pasar al asistente.